Saludos, ricas, abundantes, bendiciones, soy Antonio y Franco Montero desde Maní, República Dominicana. Aquí me encuentro las instalaciones de Radio Salvación Internacional ubicada en la calle Mella número dos. Les cuento, les cuento que Radio Salvación estará participando en Coicón dos mil veintitrés desde San Salvador. Estaremos viviendo esa experiencia para gloria y honra de Dios con la participación del presidente Nayib Pukele. También estará el hermano Marcos Huitz, Danilo Montero, Roberto Orellana, en un tiempo de gloria y de bendición. Compartiremos talleres, conferencias, prédicas, conciertos. Será un momento maravilloso en la presencia de Dios. Contamos con sus oraciones en esta experiencia de Coicón dos mil veintitrés. Estaremos presentes para capacitarnos y de esa forma dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ustedes también vivirán la experiencia a través de nuestras redes sociales donde estaremos actualizándoles de todo lo que ocurra en Coicón dos mil veintitrés. Gracias a Dios estaremos en esa hermosa República del Salvador con el presidente Nayib Bukele y con los hermanos adoradores que juntos estaremos preparándonos para la gloria y honra del Señor. Radio salvación estará en Coicón dos mil veintitrés. A Dios damos las gracias y contamos con sus oraciones porque lo que Dios hará es impresionante. Lo que Dios hará será apoteósico. Dios es fiel. Dios es maravilloso. af exemple, y el Señor es para losing hermosa entusiasmo, ¿no te las aguasas, el otro lo que Dios es y Gracias.